Hola family, que hola, bienvenidos un día más a mi ciudad Family, el día de hoy vamos camino a las terrazas Hice una parada aquí, en este lugar que se llama La Chorrera Que vine a hacer pipi, aquí no venden prácticamente nada de comer Solo he visto que venden café, pero no voy a tomar café ahora Lo que vamos es, en cuanto lleguemos a las terrazas, a desayunar Es mi primera vez aquí, nunca he ido a las terrazas Y creo que si me da tiempo podemos ir a Zoroa, aunque sea un rato Venimos con mi amigo, no estoy pagando ningún bus No lo estoy haciendo por el estado, nada Venimos con mi amigo en su carro Y hoy vamos a disfrutar cantidad Así que si quieren ver todo lo que vamos a hacer el día de hoy Quédense hasta el final, así que no me demoro más ¡Empecemos! Aquí no había muchas ofertas No había ningún visitante, solo estaban los trabajadores Pero había baño y era justo lo que nos hacía falta Este es un pequeño lugar que da paso al complejo Las Terrazas Lo primero que queríamos hacer era desayunar Salimos sobre las 10 de la mañana y aún no habíamos comido nada En cuanto llegamos, eso fue lo que hicimos Buscar qué comer Como nunca había venido aquí, estaba un poco perdida No sabía bien dónde quedaban los restaurantes Y me imaginaba otra cosa, aquí van a haber muchísimos más lugares con ofertas Todo visible, pero no Es un lugar con mucha naturaleza y se ve muy bonito Pero las ofertas están un poco perdidas Y en este video vamos a recorrer un poco este lugar Estamos aquí en el hotel La Moca porque no encontramos ninguna oferta como para comer algo Y entonces nos dieron esta tarjetita y vamos hasta la carretera del río San Juan Que ahí es donde dicen que hay bastantes paladares, bastantes no Como tres paladares para comer algo Algo Eso es hasta las 12, son las 11 y media Y en otra palada que hay está cerrado Está lleno ya, así que no hemos tenido suerte ahí con esa comida Y como es tan tarde, no hemos desayunado, tenemos tremenda hambre Entonces vamos a ir aquí o por toda la carretera buscando alguna oferta Llegamos hasta una casa familiar, restaurante El cual, si no es por el dueño que nos guía, nos hubiéramos perdido No encontramos el camino Está bien oculto y sinceramente no tenía muchas esperanzas que iban a tener buenas ofertas El lugar está muy chulo Todo muy campestre Y se sentía como si yo misma viviera en el campo Ahí estuvimos pidiendo algo para tomar Como cerveza También yo lo que pedí fue jugo de mango El cual estaba delicioso Pedimos como entrante un plato que venía con chicharrones riquísimos Y plátanos Estaban súper buenos Hace rato no comía chicharrones Y me sentía que estaba comiendo comida del campo Comida bien elaborada Sí, me gustó muchísimo Pedimos ensalada Que esta vez tenían pepino y aguacate El aguacate también estaba súper rico La verdad que a mí me gustó todo, todo, todo Y nos trajeron agua del pozo Se sentía súper refrescante, fría Y como hoy había bastante calor Esa agua me vino Ustedes ni se imaginan Súper bien Yo estuve pidiendo fricassez de cerdo El cual es la comida que puedo asegurar Más rica que me he comido en toda mi vida Venía con yuca Súper suavecita Buen sabor Arroz con gris Que estaba muy rico también No se lo pueden imaginar De verdad Si vienen a este lugar Tienen que pasar por ahí Estaba rodeada de naturaleza Un lugar hermoso Para compartir una comida en familia Qué rico está Sí Gracias No, te lo juro de verdad Mira, hace rato yo no comía Ni en los mejores restaurantes de Alabama Sí Te lo juro Está rica la comida Pero te voy a decir que eso lo dicen mucho Dios mío Que yo digo eso mucho En todos los restaurantes digo lo mismo Como postres pedimos quesito con mermelada de mango Y también estuvo delicioso Algo que si no han probado Deben hacerlo Porque les va a encantar Esta fue la cuenta Se estuvo gastando Cuatro mil trescientos cuarenta y cinco pesos En moneda nacional Alrededor de cuarenta y tres dólares Y estuvimos comiendo cinco personas Para lo deliciosa que estuvo la comida El precio me parece muy bueno Si están en las terrazas Visitando todo este lugar Visiten este sitio Y se van a acordar de mí Ah, y pidan fricassé Que eso fue lo más rico de aquí Este es el carro que alquiló mi amigo Y a él le salió como creo que ciento cincuenta pesos Ahora le voy a preguntar bien Se lo voy a dejar por aquí abajo cuando le pregunte El día Alquilarle el carro Ahora lo encendimos para Que se refresca un poco Porque lo dejamos En el sol Aquí no hay nada donde se pueda Paquear en la sombra Y en esto es lo que estamos recorriendo Las terrazas Family, ya salimos de comer Una comida riquísima Yo estaba súper encantada Estoy, de hecho me voy a llevar Un paquete de comida así de grande Porque dejé un poquito Para después Y bueno, aquí estamos Ya listos para el canopy Vamos a ir al río San Juan Y vamos, miren A montar botes Eso es lo que pienso yo Vamos a ver todos los que me acompañan Que deciden Ah, y estoy con la barriguita llena Así que ya Barriga llena Corazón contento Al salir de ahí Fuimos a averiguar sobre el tema Del canopy Cuánto costaba Y cómo era todo Empezaba a las 2 de la tarde Con un precio De 500 pesos En moneda nacional Por persona Y en lo que esperábamos Con ese horario Fuimos a alquilar los botes Para dar una vuelta Cada vez que los veo Quiero montarme Pero no sé remar Paso muchísimo trabajo Por suerte Íbamos con Marco Que es el amigo Que me invitó a Varadero Ya saben Y que me invitó a Los Cayos Pues él sí Estaba escapado No lo quería reconocer Pero bueno En este video Te lo digo Mijo Si no es por ti Nos hundimos Ay, yo estoy muy mal en esto Pero él lo hacía bastante bien Es la primera vez Que avanzo tanto En un bote Yo casi siempre No paso de la orilla Y pues estuvo Súper divertido También hice Algunas fotos Desde ahí Y videos Recorriendo esa parte Se veía súper bonito Y es algo Que si vienen aquí No pueden dejar de hacer Pasas un rato Agradable El que está remando Si se cansa muchísimo Si no pregúntenle a él Pero vale la pena Hacerlo Recorrimos Gran parte De las imágenes Se veían bellas Y pasamos Una buena tarde Ahí Dios mío Chocamos 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 Marcos Cuando sacamos de aquí Aléjate del agua Porque te voy a empujar En la primera Que es la oportunidad Indriani Indriani ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! No puedo volver a hacer Por favor Esto es un plus Para el video Mi hermana Que no tiene Aquí la río Y el ritmo Coge ritmo Coge Por aquí Ah por aquí También Coge ritmo Que sigue la distinción ¿Qué asco Se trago Esto Uy Esto es una lancha Es una lancha Mira 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 Está lleno La parte de allá Se está bajando Loriana Pero cuando tú llegaste Esa cantidad de agua No Todas te las echamos ¡Ah! Y yo como Lo comemos todo Yo soy muy torpe Remando Como ya saben Pero lo intenté En realidad Solo lo intenté Para una foto Y para el video Porque saben a dar bien Yo lo toqué ¡Qué rica está! ¡Qué riquísimo! Yo lo toqué ¡Qué rica! Ya te bañaste No me da risa Cuando ya nos cansamos De remar Bueno Cuando se cansó Marcos de remar Fuimos directo Al canopy Y pues nos preparamos Para lanzarnos De tres tramos Yo nunca había hecho Esto Aunque no lo crean Si estaba un poquito Nerviosa Porque ni idea De lo que iba a pasar Pero ahí aseguraban Que no había accidente Que todo iba a estar bien Y pues si están viendo Este video Quiere decir Que salí Con vida de ahí Nos montamos En una guaguita En una guagua Un bus Pequeñito Que nos llevaba A recorrer Una parte Del bosque Una pequeña caminata Hasta llegar Al primer tramo ¿Qué tiempo Iban sin accidente? Allí se cae una señora ¿Cómo cae Se cae una señora Compañero? Oye se me está preguntando Compañero Pero se supone Que usted diga Que nunca Pero es una mentira Piadosa Creo que no voy a poder Firmar para ella Porque eso No me da El aire No, claro Que no se te cae El teléfono Se sientan Las piernas Deben de cruzarla Y recogerla bien Hacia atrás No pueden llevar Las piernas Tiradas hacia delante Porque el aire Los gira para los lados Pierden velocidad Se puede quedar en el medio Cruzanla y recójanla Se separan del cable Colocan una mano aquí abajo Y la mano fuerte Que tiene el cuero Encima de la polea Esa va a ser la posición La van a correr hacia atrás ¿Mieron? Eso es para frenar Eso es para frenar Cuando el guía Que se encuentra al final Le haga la señal Solamente Deslizar la mano Haciéndole presión Hacia abajo Que la mano ruede Miren esto No pueden apretar el cable Porque se frenan De momento Y se puede dañar el hombro Esto no lo pueden hacer Acuérdense que Poner la mano en el cable Y hablar hacia abajo Es para que patine Para que aguante Ahora algo muy importante Algo muy importante En el recorrido No ponen nunca La mano delante De la polea Vamos Y yo lo que más quería grabar Era el recorrido Pero nos pusieron unos guantes Y con esos guantes Tan enormes No podía agarrar El celular La sensación Fue increíble Al principio Dije ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero luego dije ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Wiii! Fuimos al segundo tramo Y en mi mente Solo pensaba ¿Cómo puedo grabar Estas imágenes Para que ustedes También se lancen Junto a mí Oye Este está Este está largo Este está más largo Este está padre Este está Ahí vemos El hizo algo ahí ¿Verdad? No El hizo algo así Fue muy rápido Sí, para frenarte Que venís muy rápido Dios mío Ay Yo me voy a pasar Ya me firmé Cuidado Mucha que ella Aquella grita Muy rápido El hizo algo ahí Que eso bajó rapidísimo Y por qué ella no se lo hace No toques eso Atrás Ay No toques Usted en algún momento Me hizo así ¿Viste? ¿Viste? Dijo lo mismo que yo No, no le hice nada Yo no veo Cuando yo entré Yo dije eso mismo Yo no veo de lejos Yo decía ¿Qué me está haciendo? Pero tú tocas Mierda 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 ¿Qué dices? Mierda 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 A ver, cuida Este se le siente mucho el azúcar No, si, ya está poco azúcar Entonces este yo creo Este es más durito Fuimos hasta Río San Juan Yo tenía un calor Horrible, tremendo vapor que había Y estaba loca por meterme En el río para refrescarme Estaba resbaloso Por eso cada vez que iba a pasar Para otra parte, iba con muchísimo cuidado Porque ya había visto como un hombre Resbalaba y se caía Y yo no quería ser la segunda ¿Está rica, Indriani? Sí ¿Y para allí está hondo? No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 eso y para tomar pedimos una piña colada mi hermana pidió una sangría que se veía bastante buena y muy linda la decoración la piña colada no me gustó tanto como en otros lugares pero tampoco estaba tan mal la pizza la pedí de atún y de cebolla y aquí las pizzas las hacen con bordes relleno si lo prefieres y elegir relleno de jamón porque como nunca lo había comido pues quise aprovechar y probarlo aquí las pizzas las preparan delante de ti y uno se entretiene mirando cómo es que lo hacen y lo grabé para que ustedes también vean cómo es que se preparan las pizzas aquí en un restaurante cubano la lasaña estaba sumamente deliciosa su precio es de 600 pesos el cual si está un poco alto y si vienen a este lugar por supuesto que tienen que venir preparados para la cuenta los rellenos de la pizza no estaban tan cocinados por lo que no me gustaron muchos esos rellenos el sabor si estaba bueno aunque su precio también es bastante caro bueno family hasta aquí el día de hoy gracias una vez más por estar junto a mí cada semana si llegaste hasta esta parte del vídeo por favor allá abajo en los comentarios déjame un corazoncito en el color que prefieras y de esa forma yo sé que me estás apoyando hasta el final ahora sí chirrín chirrán nos vemos muy prontito la sensación hoy tiene el clótero mal ella no tiene más de un mil en guitarra creo que ese cuerpo baby se merece más no necesita ningún flash el mundo tiene que ver tu hermosura con una mirada me voy de aventura me tienes enfermo pero tú tienes la cura y sin duda esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosas esa niña debe ser famosa baby eres tan hermosa que tus amigas son celosas famosa 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 ¡Gracias!